¡Hola! Bienvenido a Desayuno. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¡Hola! ¡Eh! ¡Ahí estoy! ¡Soy en vivo! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andás? Bienvenido. Ahí va. Todo muy bien, muy bien. Acá madrugando. ¿Cómo madrugando? Sí, 12 menos 10. 12 menos 10 del mediodía. ¿Cómo madrugando? ¿A qué hora te aconchaste? A ver, pero tuve que laburar turno anoche, así que espero que de verdad valoren que me peiné, me bañé. Y que me la ve la cara. ¡Qué tremendo! ¡Claro! No, no sé si tanto, ¿eh? No me acuerdo. ¡Qué tremendo! Bueno, contános un poco, ¿cómo nace esto? Porque cuando eras chico querías jugar al fútbol también. ¿Cuándo viraste y dijiste, bueno, dejo el fútbol de lado y me dedico a la música? Y yo creo que fue cuando me lesioné de las rodillas. Yo jugaba en un club de Córdoba, ahí que es de Huracán. Ahí, de una parte de Córdoba, hay como otro Huracán. Y me lesioné una vez jugando y yo ya de chiquito igual siempre me gustó mucho cantar. Tipo cuando mis viejos me dejaban solo, me ponía ahí los canales de música y bailaba. Hacía que mis juguetitos cantaban todo y me compré, fue de los 12 creo que me compré una guitarra. ¿Y ahí creaste la banda de rock? ¡Claro! Yo tenía una banda de rock también antes. ¿Qué dinero? Pero antes, antes de una banda de rock, también tenía, yo tocaba con Slash, tocaba con grandes guitarristas como Tom Morello en el Guitar Hero. Mirá. Que creo que ese fue como también un gran disparador a hincharle los quinotos a mi vieja para que me compre una guitarra. ¿Y cómo del rockero pasamos a esto, a estos ritmos? Y yo creo que va más como para seguir explorando. O sea, si bien me gusta, sinceramente me gusta cualquier tipo de música. Tipo hay veces que, hay días que me despierto y tengo ganas de escuchar los Foo Fighters y hay días que me despierto y tengo ganas de levantarme escuchando qué personaje. Hay otro día que te para. Creo que me gusta bastante todo, menos, menos, creo que la electrónica es como el que todavía tengo que... Claro, estudiarlo un poco más. Darlo otra oportunidad. Claro. ¿Nunca pensaste que una morocha te fuera a dar tanta fama? Y mirá, yo sinceramente, yo no sabía que se iba a ir, que se iba a ir tanto. De hecho, yo no sabía siquiera si sacarlo. No. Imaginate. ¿En serio? Porque, claro, nos juntamos con el BM y con unos amigos productores y bueno, tipo como que queríamos hacer un tema que hablara sobre sacar a bailar a una morocha y bueno, y arrancamos, viste, y básicamente la historia es como que te pegaste una ducha y así ni siquiera se ve hasta pasaste bien la toalla que ya te encajaste la camisa, te peinaste, le robaste la zapatilla a tu viejo, que ese soy, y te fuiste al baile y te fuiste con todos los muchachos y hay una morocha que quiere bailar y la quieren sacar a tu amigo pero no se animan porque son medio cagones, viste, y alguien tiene que hacerlo. El tema, como menos, habla de eso, viste, y yo no sabía si a la gente le iba a gustar tanto como a mí, viste, entonces, obvio, me pone muy feliz que a la gente le guste. Es muy pegadiza, es muy, o sea, la escuchamos acá, siempre hablamos que si la escuchamos a veces para ir atando o algo y te la quedás cantando todo el día. Claro, y bueno, la verdad que me dio un poquito de sed que hayan puesto el tema así mientras lo estaba esperando acá a hablar con ustedes. Sabés que acá por la pantalla de la tele también vemos el Bailando 2023 y disfrutamos muchísimo cuando saliste con Tulia Costa que fue un exitazo. Eso te iba a decir, sí, vino la salsa, ¿qué les pareció? Divino, además los tres cuando estaban en la pista tenían un carisma, vos tenés un carisma, tenés esa sonrisa que además del baile que lo disfrutaron, disfrutamos de verlos a ustedes tres bailar. Yo la pasé muy bien, la verdad, aparte me gusta, me gusta mucho bailar, pero no lo hice mucho así que estuvo muy bien porque también ligué, creo que como ocho clases de salsa gratis, por ahí ahora tengo que ver cómo lo puedo adaptar eso al cuarteto y ya está, hasta me tiro las coreos. Claro. ¿Cómo te cambió la vida después de este golpe de popularidad tan grande? Yo como que no me doy mucho cuenta de esas cosas porque viste, tipo, yo me despierto, me saco la lagaña, me tomo un mate y es como que arranco el día, viste, pero la verdad que me pone muy feliz que a la gente le guste lo que estamos haciendo, tipo, que me vean en la calle, que saludan, ¿qué te dicen? Eso debe ser raro. Claro, que me hagan saber de que cuando me escuchan, no sé, se ponen contentos, están cocinando y se ponen a bailar, viste, yo creo que eso es como acompañar a la gente, decís, en su día a día. Lo más lindo, claro, el sentir que los acompaño y también me siento muy acompañado en mi día a día cuando me dicen esas cosas, es hermoso formar parte de alguna forma de la vida de la gente. ¿Cómo va a ser esto de venir a pasar Navidad a Uruguay? Hermoso, yo cada vez que voy a Uruguay la paso muy, pero muy bien. Contanos, contanos un poco del show que vas a estar presentando el 24 de diciembre. Vamos a estar en Yot Yat, creo que va a ser a la tarde y bueno, creo que es el primero de esa noche y va a ser tremenda fiesta, primo, obvio. Más en un marco espectacular, divino. No les había dicho que tenía un primo cantante. Voy a traer a mis amigos, vamos a hacer una fiesta hermosa, la va a pasar muy bien. Pará, ¿y quién va a sacar a bailar a la morocha esta noche? Sí, el que se anima en las morochas porque van a ser sacadas a bailar. Claro, claro. ¿Te vemos tomando mate? ¿Te gusta esos materos? Me gusta, sí, sí, todavía no me lo sé armar, por ahí se ríen de mí cuando... Bueno, cuando venga a Uruguay te damos una clase magistral de Paráelma. Claro, tengo que aprender a hacer la montañita, ¿viste? Todavía, me estoy adentrando todavía con el mate. Bueno, Luque, vamos a tener el gusto de recibirte acá en Uruguay, la verdad que sos divina persona, yo lo veo a él y me pone como contenta, parezco la tía de él, está feliz de verlo porque nada, inspirás cariño, le divina, inspirás cariño realmente como dice mi compañera. La verdad te deseamos lo mejor, que este 24 lo disfrutemos todos aquí en Montevideo y que después este 2024 sea todo un éxito como ya venís logrando. Obvio que sí, le mando un beso y muchas gracias por el espacio, le mando un beso. Abrazo, gracias. Chao. Chao, primo. Muchas gracias. Nomás para vos, primo.